Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por Smart Gas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Voy a hacer un video de... De ASMR. Sí. Hola, bienvenido al podcast que ya existe. Hola, bienvenido al podcast que ya existe. Pero conmigo ya existe. Los sueños... Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Taira? Ya vieron todos en el título que aquí está. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien, muy emocionada. ¿Por qué? Pero muy intrigada. ¿Por qué? A ver de qué temas se van a tocar. Muy interesante, la verdad. Este, me comentabas que viste el episodio de Diva. Sí. ¿Cómo lo... o sea, tú como parte del gremio, ¿cómo lo viste? Bien, me gustó. Hubo datos interesantes. Datos curiosos. Datos curiosos. Precisamente quería hablar de eso porque lo primero que noté es que se hizo un total movimiento mediático en los comentarios de ese video y me llegaron a decir por mensaje, güey, ¿ya viste los comentarios? Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Sí. Y ya luego los vi fue como que, ok, o sea, si se ubican que es mi video y que ella probablemente no va a ver esos comentarios. No. Tú sí los viste, ¿no? No. ¿No los viste? No. Es que no me enfoco mucho los comentarios. No viste nada, literalmente nada. Ajá, no lo vi. Está extraño entonces. O sea, me imaginé que ibas a tener la noción porque pues hablan acerca de ti y de que, no, ella se equivocó dando su veredicto de Miss Teen Universe que ella no es y que sabe qué. Es que, ¿sabes qué? Hay mucha gente como que es muy fanática. Yo me he dado cuenta que en este mundo hay gente que está muy metida en los certámenes de belleza y se vuelven muy fanáticos y todos piensan que saben realmente de lo que están hablando y hay muchas personas que no saben al 100%, pero ahorita si me explicas de qué hablaron ya es como que ya te puedo decir qué y explicarte. Es que pues Diva contó su experiencia en el certamen de Miss Universe, de Miss Teen Universe. Es sin el Miss. ¿Es sin el Miss? Teen Universe Sinaloa. Sí. Y Teen Universe Rivera Maya, que fue su, bueno, no su categoría, sino su... No, sí es categoría. ¿Cómo le pusieron al... Sí es categoría. Sí. ¿Cómo funciona entonces? A ver. Teen Universe está separado por dos categorías, que es Teen Universe, la corona Teen y la Teen Universe, pero no es... Es como... Ay, ¿cómo te explico? Es que es muy difícil. Es que ya me explicó de que era como que querían impulsar a ambas a tener una oportunidad de concursar fuera y por eso se hicieron esas dos categorías. Es que dos categorías, la corona principal, se podría decir, es latín y la Riviera Maya es la secundaria. Ok. Sí, sí me voy a entender. Es que quiero explicarlo de una manera muy fácil para que ya no haya malentendidos. No, pues es que si lo explicas de manera fácil, menos va a haber gente que lo entienda. O sea, si puedes explicarlo lo más concisamente posible, creo que es lo adecuado. Ok. Está la categoría Teen Universe, que es la categoría principal, y la categoría Riviera Maya, que es la categoría secundaria. ¿Qué hicieron? Supuestamente son mitos. Nadie lo ha como confirmado o no... Yo no lo he visto. Al momento de que México era un país muy fuerte para competir, pues, con niñas de... De certamenes de belleza. O sea, lo que hicieron fue separarlo en dos y darle la oportunidad a otra persona que a lo mejor quede en un segundo lugar o tercer lugar, no sé la verdad, de ir. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, como que darle la oportunidad de ir. O sea, como que sí es un segundo lugar, pero no es un segundo lugar. Ajá. Pero sí. Sí. Ay, es que no me quiero ver mal. No, pero pues esas cosas como son. No es como que tú digas, vale menos ella, ¿no? No, claro que no, claro que no. Pero simplemente fue el resultado que dio el veredicto del certamen. Sí, sí, sí. Los certamenes de belleza son muy inciertos. ¿Por qué? ¿Qué otros aspectos de los certámenes hay? O sea, por más que te sientas preparada, si ese día no demuestras que estás preparada, no ganas. Pues claro, ¿no? O sea, es que es un concurso, es una competencia y mucha gente no lo ve así. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado que hay muchas personas, me ha tocado verlos con otros certámenes estatales de otras niñas y que conozco a las niñas, me han contado sus experiencias. Que muchas veces es que les tiran mucho hate y es que debió ganar fulanita y fulanita y fulanita. Pero tú ves el video y ves todo el certamen y te das cuenta realmente cómo son las cosas. Yo me he dado cuenta muchas veces que muchas personas no coincideran competencia, las entrevistas, cómo sales. El preno. Ajá. O sea, tú empiezas a competir desde que llegas al casting. Sí, es lo que me contaba Diva. Sí, o sea, ahí empieza la verdadera competencia y en toda la preparación. Hay muchas personas que piensan que nada más es subirte al escenario y ahí, pero no. Sí, de hecho yo estuve en un programa que se llamaba, bueno, no voy a decir, era un concurso de canto aquí a nivel local. Ay, ay, ay. Ya me imagino cuál. Que consiste en que cada sábado era, o sea, era como un puntaje, ¿sabes? Cada presentación tenías una canción, una presentación que hacer tú y pues variaba conforme cada sábado para que tú fueras adaptando a distintos tipos de retos, de géneros, de colaboraciones, de ensambles. Ensambles. Y al final, pues, se junta todo y en teoría así es como ganas, ¿no? O sea, es más o menos parecido, pero como tú dices, el último día o el día del cierre sigue teniendo un mayor peso por el índole que tiene el evento, ¿no? O sea, la expectativa, todo lo que se le invierte a el show. Sí, y es que además es muy difícil explicarle a una persona, por ejemplo, al público. De que, ay, bueno, yo hice un cochinero, pero me fue muy bien atrás. O sea, no, no le puedes explicar eso al público. O sea, ellos ven y se refieren o van a decir que es una estafa. Si ven que te equivocaste todo el certamen, no hay cómo comprobar que realmente te mereces ganar si no hiciste nada bien arriba del escenario. Entonces, es como un cúmulo de todo lo que vas haciendo, de todo tu recorrido. Por eso es tanta preparación. ¿Qué tanto le darías de porcentaje de validación o de validez a la ceremonia y a todo el proceso desde que empieza el casting? Yo creo que es un 50-50. Ok. O sea, 50% es literal esa noche. Ajá. Y el otro 50 es... ¿Cuánto dura más o menos? Un certamen. Sí. Dos horas. No, el... O sea, todo. Pues desde el casting. Ah, desde un casting. ¿Cuánto es el proceso? Meses. Pueden llegar a ser un mes hasta tres. O sea, hay alguna cosa que se interponga, pueden ser cuatro, cinco. O sea, puede ser mucho tiempo. Y esos cinco meses son 50% y esa melodía es el otro 50%. No tanto los cinco meses porque los cinco meses es como van viendo tu desenvolvimiento. Ahí todavía no empiezan a contar. Ahí es como tú sacas las uñas y te empiezas a proyectar. Pero para ti sí es una competencia desde que empiezas. Sí, para mí sí. ¿Cómo lo viviste tú, por ejemplo? O sea, desde el casting, ¿cómo fue la iniciación? Sabes, yo era una persona muy insegura. Muy, muy insegura. Y yo me acuerdo que yo... Ya lo he contado en lives que hago. No sé si has visto en mi Instagram. Sí. Deberías guardarlos, ¿eh? Sí, me dan ganas de guardarlos. Deberías guardarlos, sí. Se pasa un rato muy a gusto en mis lives. No sé, o al menos yo así lo disfruto mucho. Al momento de llegar al casting, yo me quedé como una hora arriba del carro. No me quería bajar. ¿A tus cuántos años fue esto? A los 17. Ok, o sea, llevas un año en esto. Ajá, casi, casi. Ok, y en un año ya rockeando. Sí, pues en marzo empecé yo en Teen Universe. En marzo fui al casting. Y fue tu primer casting. O sea, nunca habías modelado antes, me imagino. Había modelado, pero pues en otro tipo de industria. Sí. Es muy diferente modelar alta costura o modelar más comercial que ser una reina de belleza. Y habías tenido oportunidad de ir a ser modelo profesional en Ciudad de México antes todavía, o sea. Sí, a mis 16 años me dieron la opción de ir a la Ciudad de México a firmar un contrato. Pero obviamente pues mis papás no me dejaron. Estaba muy joven como para viajar y aventurarme. Sí. Y entonces, ¿cómo fue cuando tú llegaste? Para empezar, no sé si eras fan antes de los certámenes de belleza. O sea, ¿cómo fue tu interés? Y luego decir, oye, pues a lo mejor yo puedo servir para esto. Siempre me había gustado mucho, pero es algo que ves muy lejano. O sea, yo jamás me imaginé tener una corona y nada. Me encantaba y me aficionaba. Era muy aficionada, la verdad. Me encantaba ver los certámenes. Decir, qué padre, porque tú cuando te imaginas una corona, te imaginas a alguien de la realeza. Bueno, yo en lo personal antes me imaginaba como... Pues que está ligada, ¿no? La idea, el concepto de una corona con el poder y la realeza. Ajá, entonces imaginarte, visualizarte con una corona en un futuro es... O sea, yo al menos nunca lo hice. O sea, yo decía, ay, qué padre, pero es algo que ves muy lejos. Y yo pues me enteré del casting de Teen Universe a Ome por Dana Vega, que fue Teen Universe... ¿Cuántos años tiene ella, por cierto? No podría atinarle esa... 17, 17. Sí, creo, creo. Dana te amo, pero no me acuerdo cuántos años tiene. Tiene como 17, pero es una... es un show de persona, ¿eh? ¿Por qué? Increíble. ¿Qué define? Es un show de persona. Tú la conoces y es literal un show. Es una persona súper linda. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Yo la quiero mucho, 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 mucho. A mí me apoyó demasiado. Dana me ayudó. Yo no sabía ni caminar como Miss. Ok. O sea, yo aprendí hasta a caminar. Yo estaba cero, cero, cero ligada con lo que era un certamen de belleza. Y Dana me enseñó a caminar, a cómo proyectar, porque yo era una papa. O sea, yo caminaba y mirabas literal un fantasma caminando. Sí. O sea, no transmitía nada. Y Dana me ayudó mucho en eso. Dana tiene una actitud que es un foco. ¿Cómo te comentaba? Más o menos así como en tu familiar. Ajá. Como en mi papá que te dijo, es que tiene una actitud que es un foco. Sí. Así también es mi mamá. También tiene una actitud. Mis amigos le dicen a mi mamá que es súper icónica. Ojalá y algún día la puedas conocer. Ok. A lo mejor un día la tenemos al podcast. ¿Quién sabe? A lo mejor. No sé. ¿Quién sabe? Sí, Dana, es un show de persona. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es un show. El día que la conozcas, si algún día tienes la oportunidad, te vas a dar cuenta. Ok. O sea, yo la veo y digo, no inventes. Porque yo la conozco desde que tiene 16 años. Entonces, no me explico cómo ese mujerón cabe en 16 años. Sí. Sí, ¿sabes cómo? Pues así. Sí, se explico. Pero bueno, estabas contando la historia de cómo fue tu iniciativa. Ay, perdón, es que me desconcentro. No, es que es bueno. Ah, pues yo vi por ellos el casting de Teen Universe Aume. Yo duré, pues como ya lo dije, una hora más o menos en el carro. Porque yo no sabía si bajarme o no. O sea, yo no sabía si estaba preparada para lo que me iba a enfrentar. Pero, ¿cómo fue tu decisión antes? O sea, ¿llevaste alguna preparación o fue como que ahí voy a ver qué sucede porque me dio curiosidad? Sí, igualito. O sea, dije como que, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si hace un filtro y quedo o no. Pues ni modo, ya fue una experiencia nueva. Fue como que la pandemia me dio ese como ese chip de aprovechar las oportunidades que se me daban en el momento. ¿Y te diste cuenta del casting? ¿Cómo? ¿Te dijeron? Por historias de Instagram. A mí nadie me dijo porque es como que mi círculo social, el que tenía antes, no estaba tan involucrado en ese tipo de cosas. O sea, mi círculo social era de que mis amigas de la escuela y estábamos más involucradas en... Ay, que la fiesta de tal colegio, que la fiesta de tal... Chips en la escuela, ¿no? Ajá, pero no tan involucrados en eso. O sea, yo soy la única de mis amigas que le gusta esta media. Ok. O sea, yo soy las únicas de mis amigas. Sus mamás me aman porque yo soy la única que se deja de hacer y deshacer toda, pues. O sea, no sé si me entiendes. ¿En qué aspecto? O sea, yo, mis amigas me dicen la multifacética. Ok. Y la fragmentada. Porque yo me dicen, es que de repente me dicen, te vemos y andas... Yo tengo muchas labores altruistas. Entonces, yo hay veces que ando literal con palas sacando tierra o cosas así. Y al otro día ando con la corona. Ok. O sea, por eso me dicen la fragmentada. O al rato... ¿Qué? Hablando de eso, ¿qué falta de respeto a James McAvoy por no darle una nominación ni siquiera por la película de fragmentado? Pero bueno. Mención honorífica. Opinión, opinión un popular, al parecer. Pero es que también en la 2, que no fue fragmentado, fue Mr. Glass. No sé si las viste y estoy hablando aquí con... Bueno, para la gente que sí sabe, en la 2 yo creo que dejaron un poco en ridículo el papel de este personaje. Y también del otro vato, no me acuerdo cómo se llama, el que le hace daño el agua. Ustedes saben, ustedes saben de lo que hablo. Pero bueno, no te interrumpo más. O sea, solo quería hacer ese paréntesis de la película fragmentado. Porque ahora se utiliza mucho ese término de que fragmentado, pero yo creo que viene de lo que llamó la atención de la película que se llama fragmentado. Ajá, sí, yo creo que sí es eso. Pero bueno, no te interrumpo más. Ya me perdí, ya me perdí. No, sí, o sea, estamos hablando de que tú eres la única de tu círculo social que le gustaba este rollo antes de hacer el casting. Sí, y es un poco difícil porque era como que yo quería una opinión o algún consejo. Sí, algún crítico, ¿no? Ajá, es como que... Por ejemplo, yo sé que si alguien de mis amigas se acerca a mí, ya es como que yo le digo, oh, ¿sabes qué? Pues vete por este camino. Yo no sabía qué hacer. Es como, ah, mi novio me dijo esto. Es como que, ah, mira, puedes hacer esto, esto, esto. Ajá, pues yo no tengo novio, ¿no? Pero... Pero, o sea, en la cuestión del consejo, sí... Sí, 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 es como que un punto de vista o alguna experiencia ya vivida te ayuda mucho en ese aspecto. Y más en ese mundo que, pues, es completamente figura pública, si así lo queremos ver. O sea, tú te expones hasta que vas al casting. Yo me acuerdo, pues, que llegué al casting, como te comenté, duré como una hora. En el arriba del carro. Y no llegaba porque no sabía qué hacer. O sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Iba sola? Iba sola. Ok. ¿Nadie sabía qué ibas a ir? Mi mamá. Pero, o sea, le dije a mi mamá que voy a ir. Y mi mamá, segura. Porque mi mamá sabía que yo era muy penosa en ese aspecto de cosas. Ajá. En ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el artístico. Pero ser tan cohibida para demostrarlo, bueno, a ver si era tan cohibida para demostrarlo, no me dejaba avanzar. ¿El artístico en qué sentido? Me gusta mucho cantar, me gusta mucho... Me gusta mucho el show, pues. El medio. El espectáculo. El espectáculo. Las cámaras. Sí. Ok. Sí, las luces. La acción. Sí. Bueno, me gusta mucho. Entonces, yo al momento de no saber nada, pues, yo no tener noción, no tener familiares, no tener nadie que me dijera por dónde ir, se podría decir como... Y vas un poco a la expectativa. Ajá. Tirían en mi rancho. Iba verde. Sí. Iba verde, pues, o sea, no sabía qué hacer. Sí. Y ya, pues, fui y entré y vi a las niñas. Y al momento de ver a todas las niñas, como que me sentí en confianza. ¿Cuánta gente había, más o menos? Eran como 15 niñas. Ok. Y ya empezamos todas a platicar. Nos explicaron cómo iba a ser la dinámica. Gerardo, que, pues, es el director de Team Universe, AOME, nos explicó cómo iba a ser toda la dinámica, que íbamos a estar meses en preparación hasta que el COVID bajara. Porque esto fue en plena pandemia. O sea, hasta que el COVID bajara. Sí, pues, en marzo. Ajá, en el foco. Y nos dijo de que, ok, nos vamos a estar preparando que baje un poco la pandemia, que baje el semáforo para poder hacer evento. Y nosotros dijimos, no, pues, un mes, dos meses. Fueron como tres. Ja, 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 ja. Fueron que sí, quedamos. Fueron como cuatro meses donde bajó y estaba probable donde bajó. Sí, donde bajó. Pero estaba probable a cancelarse el evento. Yo me acuerdo que en el transcurso, en ese lapso, me dio COVID. Y nadie se enteró. Todavía. Nadie se enteró. Y nadie se enteró. Nadie. Yo tenía mucho miedo. Entonces, ¿no se veían? Nos dieron vacaciones. Justamente cuando. Justamente. Qué buen timing es. Yo no lo podía creer. O sea, habían dicho que, dijo Gerardo, que en 15 días va a ser la final. Y yo acabo de dar positivo. Sí. Entonces, de repente, ese mismo día dice Gerardo, ¿saben qué, niñas? Por el COVID no nos van a dejar hacerlo hasta dentro de un mes. Y yo, se me iluminaron los ojos porque dije, es que ya no voy a poder concursar. Sí. O sea, yo no voy a ser tan inconsciente como para saber que estoy dando positiva y voy a ir. Y luego era como, siento que yo hubo un tiempo de la pandemia que había como que mucho tabú todavía del COVID. Pues al principio, ¿no? Ajá, siento como que no estábamos tan informados. Y decías, ¿tienes COVID? Y todo el mundo te miraba como apestado y te seguía viendo como apestado meses. Pero siento que a veces es muy poco tiempo el que te ven así. O ya somos más conscientes y decimos, no, pues ya tiene tantos días, ya no contagio. Pues sí, aparte ya tenemos la vacuna, ¿no? O sea, no es como que... Sí. Pero yo me acuerdo que dije, es que me van a seguir viendo como apestada meses. Si se enteran que a mí me dio COVID. Acá en el certamen, ¿le dio COVID? Le dio COVID, o sea, aquí tanto. Y es que mucha gente, o sea, literal. El que no vale porque le dio COVID. Como el tiktok que dice, ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caca. No te preocupes, amiga, los accidentes pasan. Así me sentía yo, te lo juro. O sea, yo dije, no, no voy a concursar. Sí. Y en eso me acuerdo que el día que yo di negativo COVID, ese día regresábamos a las actividades. O sea, yo fui a hacerme la prueba. De hecho, aquí me las hago cerca, con un señor. ¿Dónde? Aquí como a cuatro cuadras. No voy a decir calles. Sí, sí. Además de que no me las sé. Me dices post podcast. Además de que no me las sé para que no vengan a secuestrarse. Sí, sí, sí. Muy importante. No filtrar la información. Ah, perdón. Ah, pues yo me fui y me hice la prueba y salí negativa. Me dijo el doctor de que no, pues ya puedes salir. Pero cuídate, mijo, porque ahora ya no es lo que tú contagias. Tus ofensas están muy bajas. Ahora es lo que te pueden contagiar a ti. Ok. Y fue como que, ah, ok. Pues yo me fui, después de que di negativo, a una clase de baile. El mismo día. De dos horas y tantas con la maestra Roxana. Y me dijo el doctor, ya que no hagas mucho esfuerzo físico. Ja, ja, ja. Dos horas en clase de baile con cubrebocas al 100%. O sea, yo sentía que se me iba un color y se me venía el otro. Sí, yo me hubiera quitado el cubrebocas y hubiera estado del color de una hoja blanca. O sea, si no me desmayé, fue un milagro. Sí, o sea, predestinado. Sí. Pero bueno, aguanté y aquí estamos. Pero o sea, te brincaste toda la historia. Sí, me brinqué todo. Sí, te brincaste todo lo chido. No es como que, ah, pues fui y ya. Ja, ja, ja. Bueno, pues ya terminamos todo ese tiempo. No me contaste lo del casting. O sea, cómo fue el proceso del casting. Cómo lo viviste, cómo fue como que, a ver. Pues sí te conté. Sí, o sea, me contaste que fuiste y que viste a las niñas y que te sentiste más en confort. Pero no me contaste qué fue el casting. O sea, en qué consistía. No hubo filtros. Yo, al momento de ver un casting, pues a mí me han tocado los castings de alta moda o de alta costura. De un modelar más comercial sin ser mis. Que es por filtros. O sea, por llamados. Ok. Y vas pasando como por etapas hasta que llegas a un fitting, que es donde te miden y ya todo. Y aquí no. Fue como que todas las niñas fuimos y todas pasamos a concursar. No hubo filtros. No fueron eliminando. Pues, ajá. Se ve como que todos los que quieran, vamos. Todas tienen oportunidad. ¿Por qué? O sea, ¿crees que eso esté bien? ¿Le ves algún punto negativo? No, yo creo que sí. ¿Sí qué? Yo creo que sí está bien que pase así. Porque es mucho tiempo de preparación. Que las personas que a lo mejor tú las ves chiquitas en el escenario son unos monstruos. Entonces, no hay que subestimar en el casting. Yo sigo sin entender qué es, o sea, tangiblemente lo que hace que seas una buena modelo, bueno, concursante en un curso de billes. Miss. Miss. Es que pues me dijiste ahorita que no era Miss. Es que el nombre del concurso no es Miss. Sí. Porque Miss es de Miss Universo. O sea, Miss se le llaman a las personas que concursan en los concursos de billes. Ajá. O como, ok. O Teen. O la Miss o la Teen. Una Teen. Ajá. Pero es una Teen es como una adolescente, ¿no? Ah, pues un Teen Danger es una adolescente. Es que es muy complicado. Sí, por eso es verdad, ¿no? Sí, es que Miss Universo registró el Miss. O sea, no le puedes poner Miss Teen a un concurso. Porque el Miss es de Miss Universo. Y ya es marca registrada. Sí, entonces en Derechos de Autor. Ajá. Entonces, pues por eso ya es Teen Universe. Antes, según yo, sí era Miss Teen Universe. Ok. ¿Se escucha más acá? Sí, se escucha más imponente. Sí, es como Miss Teen Universe. Porque ya estamos acostumbrados a escuchar Miss Universe. Que rápido captas que es un certamen. ¿De dónde vendrá la palabra? O sea, ¿de dónde vendrá el Miss? O sea, ¿cuál será la etimología del Miss? ¿No sabes? Pues de señorita o algo así, ¿no? Pero o sea, si es tan fácil, ¿por qué lo puedes registrar como algo tuyo? ¿Me explico? Es cierto, nunca lo había pensado. Curioso, curioso. ¿Hay de tener algún trasfondo? Si alguien sabe, puede poner en los comentarios. Ya que dices que hay gente que sí es muy fanática, espero que alguien que sí sea muy fanático me lo explique. Hay gente que es completamente aficionada. O sea, hay gente que yo no solo... Aquí, o sea, literalmente, ¿conoces tú personalmente? Bueno, no personalmente, pero... Yo conozco personas, sí, sí me ha tocado verlas. Que son esas personas que lloran. O sea, viendo un certamen lloran. Y es muy bonito porque yo como reina de belleza, es muy bonito poder transmitirle algo a esas personas. Y que crean tanto en mí, que se aficionen tanto, que lloren o que se emocionan por mí realmente. A mí me tocó ver a mi equipo, con mis amigos, que es un fotógrafo, un peinador. Sí, Alexander Wildstar. No, él no era de mi equipo. Ah, ok. Es que ahorita que te tomaste fotos con él hace poco. No, no fue con él. ¿Cómo fue? Fue con Javier. Ah, pero son amigos, es cierto. Sí. A lo mejor por eso lo confundí. ¿Y cómo me enteré entonces? Yo no sé, Javier. No sé. Bueno, no es el caso. Yo no sé. ¿En otros temas? Sí. Ver que se emocionaran tanto y que se entregaran tanto fue como que te sientes muy comprometida. Ok. Muy, muy comprometido. Yo me acuerdo que había veces que dudas de lo que estás haciendo. Y el ver que me tengan tanta confianza te hace como que poner los pies sobre la tierra y decir, tienes que hacer las cosas bien, comprometerte al 100%, porque hay personas que están creyendo a ti fuera de esto. Con tu equipo. O sea, tú lo veías eso reflejado en tu equipo y dices, pues me están poniendo la confianza para lograr esto. Pues tengo que hacerlo. Sí, es muy difícil. Es mucha presión. Mucha, mucha, mucha. Pero si te gusta, lo disfrutas. ¿Presión en qué sentido? Los tiempos no alcanzan. Es mucho... Siempre tienes que estar cuidando lo que dices. Es muy difícil, la verdad. Y más o menos... Pero este formato, la verdad es que... Clip date. Es bastante... Transparente. Sí, transparente creo que es la palabra adecuada. Entonces, yo creo que cualquier persona que ve este programa no... Realmente no... Bueno, para empezar, hay personas que solo ven los clips. Entonces, también desde ahí... Como yo. El punto de partida está complicado porque ves la plática por puntos aislados y no terminas de muchas veces meter una idea en tan poco tiempo. Pero yo creo que cualquier persona dice, ah, mira, hay un podcast, no me voy a quedar con esto. Bueno, una persona con un criterio podría decir, a lo mejor solamente escuché una parte de la conversación y me quedé con la idea un poco corta, ¿o no? Puede ser. Por eso me gusta mucho el formato de podcast porque es como que, ok, pues voy a hablar de lo que sé y si no lo sé me lo dicen. Y si no lo sé, pues la otra persona está aquí para... A completar mi postura o mi opinión acerca de algo. ¿Sabes? Yo siempre dije que tenía una ganas de abrir un podcast. ¿Por qué? Porque soy mi platicadora. Y le dije, aquí voy a sacar todo. Pero ves, consumes podcast tú. Sí. Me gusta, me gusta. A la Alexa me los ponía carretito. ¿Cuál? ¿Cuál es? Yo le digo, a la Alexa pone un podcast y me lo pone. De lo que sea. De lo que sea. ¿Neta? Sí. Pero o sea, ni siquiera tú sabes cuál escuchaste. No te ha llamado la atención nunca uno en que tú digas, ah, mira. Nunca, no soy muy fanática de clavarme con alguna cosa. Me gusta experimentar. Por ejemplo, de música y artistas, a mí si me preguntas cuál es tu artista favorito, no tengo. Si me preguntas por un color favorito, no tengo. Yo sí tengo un color favorito, pero no tengo artista favorito. No, ni yo. Pero sé que me gusta, ¿sabes? No, yo no. No, yo no. No, ni siquiera conoces a los artistas. Ni siquiera me gusta verles la cara a nada, o sea, no. A mí me gusta su música, no ellos como persona. Pero sí ubicas a los artistas. Sí. O sea, si los ubicas y dices, ah, mira, me gustan estas canciones de este bato. Pero ya, hasta ahí. No, se podría decir, por ahí. O sea, no tienen nada que un gusto específico. Por eso cuando me preguntaste que si ha habido conciertos o así al DF, es como que no, porque no soy muy fanática de los artistas. Soy fanática de su música, pero no de los artistas. ¿Y de las misas, por ejemplo? Las misas sí me gustan. O sea, sí me gustan porque siento que me dejan algo positivo y algo que aprenderles. ¿Cómo viste el, lo viste, me imagino, a Débora en este último acertamen? Sí, sí, sí la vi. ¿Y qué? ¿Qué opinas acerca de eso? O sea, ¿cómo fue verlo, ver a gran escala lo que a lo mejor algún día podrías estar haciendo tú? Pues muy bonito. Sentí muy bonito por ella, la verdad. Siento que es una persona que ha trabajado para llegar donde ha estado y que le fue bien. Sí, a lo mejor no como todos creíamos, pero pues ella sí se siente cómoda con su resultado. Lo que los demás digamos, creo que ella es muy puntuada aparte. Y más porque me siento como identificada porque a la gente nunca le vas a dar gusto con nada. Y más en este medio. La gente piensa que al ser, al que traer una corona tienes que ser perfecta. La gente nunca va a aceptar que te puedes equivocar y que sigues siendo un ser humano. Y además como adolescente, de hecho platicabas en una entrevista en la radio que había mucha demeritación por parte de la gente más viva, más tiempo vivido hacia los jóvenes. Sí, siento que al momento de que nos dicen que somos adolescentes, la gente como que dice, es un niño. No, 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 no dicen es un niño, dicen pinche chamaco mierda. Así de sencillo. ¿Tú qué vas a saber? Ajá, ¿tú qué vas a saber de rock chamaco? No, sí, sí, o sea, no es como que sea así de despectivo. Es más, o sea. Sí, como que nos inmediatamente mucho. Literalmente transmiten una sensación de incomodidad con tu existencia y es como que, ¿qué te hice? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Vengo aquí a lo mismo que tú. Ajá, yo siento que muchas veces nos subestiman. Siento que esa es la palabra correcta, que nos subestiman. ¿A ti? O sea, ¿experiencias personales que has tenido en este aspecto? Me ha tocado acercarme para, muy pocas veces, acercarme por ayuda con personas que están en un rango alto desde política y cosas así. Que tienen poder económico. Que tienen poder, vaya, para apoyarme en algún proyecto. Sí. O sea, a mí me encanta hacer proyectos altruistas. Que al momento de que es como que, ok, ¿quién eres? ¿De quién eres? ¿De quién eres? Como cuando vas al rancho. Sí. No, o sea, con el simple hecho de cuántos años tienes. Siempre te van a preguntar eso. Siempre que quieres ir a tocar una puerta, siempre la primera pregunta que te hacen es ¿cuántos años tienes? Y al momento de que te preguntan eso literal, hasta caras te hacen, no sé, como que cuántos años tienes que estás viniendo a pedir ayuda. Ajá. Y es, o sea, sin incomodo mucho. ¿Qué tendría que importar? Ajá. O sea, no hay edad para ser una persona comprometida. Claro. O sea, mucho está el ejemplo de las morritas que venden las morritas. Las niñas estas que pintan en las películas que están vendiendo galletas para X o Y motivo. De hecho, unos primitos andaban vendiendo unos quesos para hacer un viaje de fútbol. O sea, no importa la edad si tienes un compromiso con el proyecto que tienes en mente. Exacto. A mí me ha tocado muchas veces que sí, o sea, que sí te juzgan por ser joven. Somos el futuro. Claro. Literalmente somos que vamos a quitar la incomodidad a las personas cruzando dedos. O sea, pero o sea, ¿qué es lo más feo que te han hecho sentir? O sea, no sé si ha sido tan así directo, porque hay gente que literalmente no tiene filtros. Sí, hay gente que sí te dice las cosas como de que, ¿tú qué vas a saber? O sea, ¿tú qué vas a aprender? O sea, sí, o sea, hay muchas personas y hasta en familia. Pasa que muchas veces te dicen, o sea, de que, ¿tú qué sabes? Sí, yo estoy más grande que tú. Y uno se queda así como de que, pues los años, o sea, los años te dan mucho conocimiento, pero si estás cerrado en tu burbujita, así tengas mil años, nunca vas a saber nada. Claro. O sea, así tengas mil años, si estás cerrado en una ideología, si creciste con una mentalidad muy cerrada, nunca vas a aprender. O sea, nunca vas a aprender, nunca vas a expandirte. En otro caso, si eres una persona joven, pero que está dispuesta a conocer todo lo que puedas y agarrar todas esas vivencias que puedas adquirir en unos años, te va a servir para toda la vida. O al menos así yo lo veo. Sí, y luego eso, esa manera de ver el mundo se va permeando en el resto de tu vida y pues va, o sea, es una bola de nieve ahí. Yo me considero una persona que es muy abierta a aprender cosas y muy, a conocer. ¿Qué es lo más extraño que has llegado a interesarte por? No sé, es que me ha gustado de todo. Bueno, extraño fuera de lo convencional, pues. No sé, me ha gustado de todo. Acá, Waterpolo. No, 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 no. Me considero una persona que no me he quedado con ganas de nada. Yo, algo que le tenía mucho miedo, a lo mejor se escucha raro, pero era la muerte. O sea, como que quedarme con ganas de algo. Y en este punto de mi vida yo digo, si el día de mañana Dios guarde, tocó madera, me llegara a morir, siento que me iría satisfecha con lo que he logrado. O sea, yo a los 18 años que tengo, ya he cantado, ya he bailado, ya he hecho, ya he pintado, ya he ido a clases de todo. Y es como que, ok, esa prueba y error. Ahí descubro que realmente me gusta y que no. Sí, hace poquito escuché un comentario de que la frase del que mucho abarca, poco aprieta, está infravalorada. Porque al principio tienes que abarcar mucho para saber que tienes que apretar, ¿no? Ajá. Y creo que yo sí lo viví bastante. O sea, yo la verdad, mi éxito, mi nivel de ver cómo podría ser feliz sería así. O sea, así como comentaba esto de que tener la libertad de poder experimentar todo lo que quiera experimentar en el momento en que lo quiera experimentar, siempre y cuando sea conmigo mismo, vaya. Claro, claro, que no involucre a otras personas. Claro. Sí, a mí me gusta mucho esa parte de mí. Que yo no siento que soy una persona que se queda con ganas de algo. Yo si ahorita me hubieran dado ganas de cantar aquí en medio, me pongo a cantar. O sea, porque soy una persona que siento que duré mucho tiempo con mi vida. ¿Cuánto? O sea, ¿en qué momento de tu vida sentías eso? Desde la primaria hasta la prepa. Hasta casi que terminé la prepa. ¿Pero a qué crees que se debía? Que era muy insegura. ¿Pero por qué? No sé, siento que estaba muy permeable todos los comentarios. O sea, siento que dejaba que me afectara mucho todo lo que las demás personas. Y a esta edad, yo siento que esta generación o generaciones antes, pero generaciones actuales, vaya. Hemos sufrido mucho eso. Que dejemos que nos afecten mucho los comentarios porque son muy crueles. Esas generaciones, yo siento que son generaciones muy crueles. Pero o sea, si lo tienes así de claro, ¿cuáles han sido los que te permitieron a ti darte cuenta de que te estabas permitiendo sentir mucho acerca de opiniones que no tenían alguien cercano a tu vida? Como para que dejaras que permearan. ¿Sabes qué fue lo que me abrió los ojos? Sí. La pandemia. La pandemia. Sí. O sea, antes no lo habías realizado. No. El estar sola en mi cuarto y darme cuenta que todos esos comentarios se quedaron fuera de mi casa. Y que yo adentro de mi casa y en esta pandemia podía desarrollarme como persona, como lo que yo quisiera. Ahí fue donde yo empecé como que dije, no, pues, ¿en qué momento? Y yo ahorita me pregunto, yo a veces que estoy en la noche viendo el techo y digo, ¿cómo permití que todos esos comentarios me afectaran? O sea, yo llegué a este operarme, me paré la nariz porque a la gente no le gustaba. ¿Net? O sea, ¿cómo? Es que yo siento que... O sea, ¿han de haber sido comentarios constantes si tanto los tenías tú o realmente no era tan constante pero te causó una inseguridad en su momento que la traías tú hasta el punto de querer operarte para eso? Mira, fue muy difícil porque a mí desde chiquita siempre fui la niña que le hicieron bullying. Ok. Siempre. Entonces, llega un momento donde te dicen tanto algo que tú te ves y te ves el defecto. Y fue cuando ahí es donde dije, pues, me voy a operar. Que para empezar lo ocupaba por enfermedad, pero me pude haber esperado. Sí. Y yo me acuerdo que para mi priv, hice unas historias una vez. O sea, cuando... Fue de la noche a la mañana cuando yo recapacité y dije, o sea, ¿cómo puedo dejar que los comentarios me afecten tanto? O sea, no me mantienen o nada como para que me afecten. O sea, ¿te arrepientes de darte operado? No. No, la verdad no. Todos los cambios que me he hecho me gustan, pero que me había orillado a hacer eso, un comentario, de eso sí me arrepiento. Ok. O sea, si hubiera sido por tu opinión o por tu... Si hubiera sido 100% porque a mí tampoco me gustaba, la verdad. Ok. Pero ponle que fue un 50-60. Un 60 que yo... No, perdón. Un 40-60. Un 40-60. Matemáticas, ahí te voy. Sí, la más física. Sí, la más física. Sí. Sí, o sea, sí hubo como que un 40-60 del que 60 que yo quería. Pero también ese 40 que es mucho por ciento. Sí, sí. Que es mucho por ciento para la opinión de alguien. Claro. Sí, fue como que dije, ¿cómo puedo permitir tanto? Porque dinero para operarme no me dio ese 40. Uh-huh. No, no. Entonces fue, ¿cómo pude influir tanto ese 40 en mi decisión para hacerlo? Sí. De hecho, ayer vino Barbara Fox y estábamos hablando de eso, del por qué nosotros vemos de cierta manera nuestro cuerpo. Y es una conversación que no sé si llegue a tener alguna respuesta. Porque en cierto modo sí. Es como que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. Y si no se siente cómodo con algo, pues lo puede cambiar. No hay ningún problema. No está involucrando a nadie como para detenerlo. Pero el otro lado es como que tú sabes que esa opinión acerca de ti está conllevada por una manera en la que has vivido y que te has relacionado, que has experimentado y te ves de cierto modo reflejado en... Y le pones una connotación que a lo mejor no tendría por qué estar ahí. Y también hice el comentario que en un TikTok que me pasó, Alexander Weister, hablando ahorita de él, que ya lo mencioné, que me pasó un TikTok que era, no sé si tocó el auge del video del niño hablando de que, mamá, mi piernita, o sea, del aborto. De que, ay, ¿por qué me hacen esto? y así. Básicamente era el mismo punto de vista de que tu cuerpo te estaba hablando a ti y el video decía, ¿por qué me insultas tanto? ¿Por qué me estás diciendo tantas cosas si yo nunca te he hecho nada? Y sí me pegó bastante. O sea, es como que es cierto. ¿Por qué nos hacemos tanto daño a nosotros si esto es lo que somos, sabes? Pero ¿hasta qué punto está bien aceptarnos? Bueno, no, siempre está bien aceptarnos radicalmente, pues. Pero ¿hasta qué punto está bien decir, oye, me quiero operar, por ejemplo? Siento que hay un límite muy delgadito y que es una línea muy delgada entre operarte porque tú quieres y operarte por la presión social o por lo que la gente piensa que tú quieres. ¿Sientes que te pasó eso a ti? No. O sea, en algún punto sí. ¿A qué edad te operaste? O sea, ¿ya tendías, ya pasaba la pandemia o no? No, me operé en la pandemia, tenía 17 años. Ok. La primera vez que me operé. No, 16 años la primera vez que me operé. La segunda tenía 17. Y la tercera, 18. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Y por qué? Porque se me complicó. O que sea, todavía. Sí, es que me ofrecieron... Te operas y te dan como que un tiempo de reposo. Y tiempo que no tienes que exponerte al sol. Porque el sol, algo así, no soy médico todavía. Voy a hacer. Spoiler. Spoiler. Voy a estudiar medicina. Spoiler alert. Eh, que el sol hace como que tus células produzcan fibrosis. Sí, como los tatuajes, por ejemplo. Ajá. O sea, que te tienes que cuidar del sol y de la arena y... Sí, pues se hace cuenta que yo me operé y a los 15 días me ofrecieron un trabajo modelando los cabos. Ajá. Y yo me fui. O sea, yo iba todavía súper hinchada. A gusto. Pero yo me fui a trabajar a los cabos. Y no me arrepiento. Fue una experiencia muy bonita. ¿Pero se complicó? Sí, pero se complicó. Y llegándome tuve que volver a operar. ¿Y luego se volvió a complicar? ¿Por qué? No, esa fue la segunda. Esa fue la tercera. La primera vez que me operé, me operé porque me golpeé. Yo no estaba tan incómoda con mis nariz, la verdad. Ok. Todo comenzó en un cumpleaños. Si mis amigos están viendo esto, ¡ay, no! Les voy a cobrar la mitad de la rino. En un cumpleaños, me aventaron un pastel. Y yo cuando sentí que me estaba ahogando, pues mi reacción que fue aventar el pastel. Ellos no se dieron cuenta que quité el pastel. Y me azotaron en la mesa. ¡A la madre! O sea, te lo quitaste y ellos como que no. No te lo vas a quitar. Es que es un pastel muy chiquito. Entonces, mi reacción fue moverlo para un lado. En tu cumpleaños. Ajá. Y ellos no vieron que yo moví el pastel. Entonces, me volvieron a tirar y me dieron con la mesa. ¡A la madre! ¿Qué culpable es haber sentido la persona que hay? Bueno, las... Más o menos. También me piden perdón. Más o menos. Me hicieron hasta un meme. No puede ser. Sí, en mi grupito. Que pidan perdón. No, hablando de eso, neta. O sea, ¿por qué seguimos sin poder aceptar que cometemos errores como personas? O sea, ¿por qué nos causa conflicto sentir que tenemos que pedir perdón? Si sabemos que hemos hecho algo que no... O sea, algo malo, pues... Ajá. Pero, ¿sabes? Yo me solté riendo. Yo soy una persona que ese tipo de cosas lo toma muy... Muy como... Jaja. Ah, te confundí con un pedazo de... No te preocupes. Sí, o sea, no me lo iba a tomar muy personal. ¿Por qué? Porque yo también soy así con ellos. Sí. O sea, sé aceptar... Aparte fue un accidente, pues. Ajá. O sea, son mis amigos. Que hay que aprender a diferenciar los amigos. Sí, sí, claro. Pero como yo soy así también, soy muy de que... Llevada. Me podrán ver muy seria, la verdad. O sea, ahorita en este podcast ando de remate. Yo nunca hago una entrevista así. Siempre soy como que muy seria. No sé si las has visto. Sí, de hecho, me llamaba la atención saber cómo iba a salir esto porque usualmente... Bueno, yo tenía la impresión de que ibas a venir mentalizada a hablar de lo que haces solamente, ¿sabes? Como, ah, mira, tengo este espacio en el que puedo hablar. Voy a hablar acerca del Miss. Del Miss algo. De los concursos de belleza. Y ya está ahí. ¿Sabes? Eso es algo que a veces me frustra un poquito en las entrevistas. Porque siento que al momento de decirme de hablar de ese tema, pierdo a mi otra parte de persona. Ajá. Y eso es lo que yo dije. A lo mejor de aquí puede salir esto, pero no sé qué va a salir. No, siempre me ha gustado como que también hablar un poquito de mí porque también va a haber una taira después de esto. O sea, hubo una taira antes y va a haber una después. Sí. Y yo no me quiero clavar tanto en de que, no, pues yo voy a ser reina. Es que siento que te impulsa el mismo estilo de vida a hacer eso. Siempre tienes que tener los pies muy puestos sobre la tierra. Muy. Porque no toda la vida no vas a ir tú al banco y vas a llegar con la corona puesta. Hay una vida. Hay una vida lejos de todo esto. Que uno tiene que seguir haciéndola. Pero estás de acuerdo que, bueno, es que tú vas empezando también. O sea, no es como que, o sea, puede que en algún punto se pierda esa, ¿cómo se dice? Esa diferencia en tu vida porque tu vida va a estar, como figura pública, te puedes regir tu vida con base en eso. Y a pesar de que no todo el mundo te va a conocer, las personas que te vienen a conocer o tu manera de generar ingresos puede estar solamente sujeta a eso. Y es como, pues, pues esta persona soy, ¿sabes? No puedo diferenciarlo ahora cuando estoy hablando frente a una cámara, por ejemplo. Yo siento que, sí, a ese punto me sentiría un poco decepcionada de mí. ¿Por qué? No sé. Porque me gusta mucho la tierra que, la tierra multifacética. La tierra fragmentada. La tierra fragmentada. Me gusta mucho, se va a escuchar. Cliché. 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 Ser lo que quiero ser. Barbie, patrocíname. ¿Qué es lo que quieres ser hablando de eso? O sea, yo ahorita me siento como que la tierra que soy en mi casa. Así. O sea, así me vas a ver hablando con mi mamá, así me vas a ver llevándome con mi familia, con mis amigos. Así. Completamente relax. Muy transparente. Siempre quiero ser transparente. Contigo. Que las personas que me conozcan en la faceta de mis, sean las mismas que me conocen en mi faceta de vida cotidiana. Ok. Muchas personas a veces se choquean. Porque todos me ven en fotos o me ven en muchas entrevistas que sí son un poco más formales. Y dicen, no, es que es bien sangrona. O sea, yo no soy tonta. O sea, yo me doy cuenta y escucho los comentarios. Y siempre soy una persona que está escuchando los comentarios, pero ya no me los toma a pecho. Entonces, es como que los escucho y, ah, ok. Si eso piensan, pues ya tendrán la oportunidad de conocerme realmente. Entonces, muchas personas se pueden llevar esa errónea idea de que soy mala onda. Porque siempre me ven como que muy seria. Sí, pero nunca te lo han tratado. Pero nunca me han tratado. Es que también es parte del problema, ¿sabes? Que solamente tengas contenido relacionado a eso. Sí, pero es que también la gente tiene que entender que no puedo andar con la corona puesta y... Sí, sí, sí. Pero o sea, ¿estás de acuerdo que tus redes sociales son completamente mis? Sí. Sí, sí, sí. Es eso a lo que me refiero, pues. O sea, tu vida mediáticamente te impulsa a mostrar esa parte de ti, pero no tienes otra ventana mediáticamente hablando. Entonces, por eso la gente no sabe todavía. Que no tendría por qué importarte, pues. Pero, o sea, si estás diciendo que revisiste esos comentarios, también sería buena idea que plasmaras otro tipo de imagen con las personas. Que a lo mejor yo me estoy proyectando también al decirte esto. Pero, pues es que también me hubiera servido a mí que tuvieras otro tipo de contenido fuera del que veo en redes sociales. Que busqué bastante y no lo encontré. No, sí. Si logras ver, o sea, en mis historias sí me muestro muy transparente. Sí, en tus historias sí. En mis historias yo soy un chiste andando. En tus en vivos también. En mis historias y en mis en vivos yo soy un chiste andando. Yo siento. O sea, yo en mis historias hay veces que he salido hasta con sombreros de vaquero. En cachorón. Yo me acuerdo que tú me hablaste cuando salí en cachorón. O sea, a mí no me importa. Yo puedo salir a la calle con un costal y lo voy a grabar. Si me nace. Eso fue algo que yo bandallé mucho. Tú ves tus redes sociales como tú. O sea, como yo soy Taira. O ves tus redes sociales como... Esa es la Taira que quiero que vea la gente que me busca. No. Siento, por ejemplo, que es muy buen balance mi Instagram. Siento que si ves mi feed, ves la Taira mis. Pero que si realmente te esperas a conocerme, que es esperarte que es una historia, logras a conocerme a mí como persona. Ok. Sí me voy a explicar. Sí. Te interrumpí ahorita. Dicías que te causaba conflicto. O que te llamaba la atención esa parte de las redes sociales lidiar con ambos lados de la moneda. Sí. Es que muchas veces la gente piensa que tienes que estar bien siempre. Que como por guiar Smith... Los fanáticos de él mismo. Tienes que estar así siempre. O sea, la gente piensa que sí vas a estar y que sí vas a dormir. Pero tú no eres una piedra. O sea, no eres una Barbie que va a estar parada al 100% y siempre va a andar arreglada. O siempre va a tener ánimos. No. O sea, la verdad, todas las mises yo creo que nos esforzamos lo más que podemos. O sea, siempre. Yo siempre es buscar tener una estabilidad emocional y estabilidad en todo. Para poder transmitirlo. Pero muchas veces la gente piensa que como estás así en una foto, así tienes que estar siempre. Y que si te encuentras en la calle y estás pasando un mal día... Yo sí... Perdón, voy a cambiar un poquito el tema. Pero yo siempre he dicho que cuando uno tiene algo, no es culpa de las demás personas. Pero hay algo que es... No puedes fingir todo el tiempo tampoco. O sea, no puedes fingir. Yo me considero una persona que jamás he fingido. O sea, sí. En un aspecto de que esto... Ni siquiera en los concursos. Ah, no. ¿O sí? No. Es que yo por más que quiera fingir, no puedo. De hecho, en este live... Yo soy muy malo mintiendo. Malísimo, malísimo. Es que yo también soy igual. Soy doy asco. Y cuando algo me molesta o cuando me estoy conforme con algo... De hecho, te vas a dar cuenta en este live. ¿De qué? Yo sí sé que te vas a dar cuenta de cómo cambian mis caras. Sí. En algún cierto tema. Ok. Yo lo noto. Porque más... O sea, yo he visto mis entrevistas y a veces digo como que te irá... Pues disimula la... ¿Qué te cuesta? O sea, yo no sabía lo que estás diciendo. O cosas así, pues. Pero que... O sea, que yo me di cuenta que... Que lo expreso corporalmente. Pero es que es natural. O sea, todos somos personas que sentimos y reaccionamos dependiendo de lo que estamos haciendo. Y además soy una persona que no sabe echar mentiras. ¿Te han cachado? ¿Tu mamá te ha cachado alguna mentira así? Nunca le he echado mentiras a mi mamá. Ok. O sea, es raro que yo le eche una mentira. La única vez que le eche una mentira, me cachó. O sea, y ni cómo decirle que no porque no... O sea, me pongo nerviosa. Sí, yo soy malísimo, ¿eh? Soy malísimo, malísimo. O sea... A mí sí le han cachado. No me... A mí no me salen las mentiras. O sea, por más... A mí me gustaría aprender a mentir o ocultar cosas. No mentir. ¿Cómo para abstenerme de decir cosas? Sí. Porque muchas veces no es malo el abstenerte de decir algo para no meterte en problemas. Claro. Es como modificar la verdad. Ajá. Sí. Pero no puedo. O sea, si me preguntan algo, yo lo digo. Siempre dices todo lo que... Toda la información posible acerca de un tema. Ajá. O sea, nunca me quedo como aquí con la espinita porque si no, todo el día ando pesando en eso. ¿Sufro mucha ansiedad? Es que sí. La verdad es que se sufre. Se sufre mantener una postura que no... Que no estás... O sea, que no es natural. Ajá. Y se nota. O sea, es algo que yo he dicho mucho. De hecho, lo dije en muchos de mis lives. Cuando una persona es falsa, por más que se esfuerce por mantener... Sí, good vibes only, ¿no? Acá. Las piedritas azules con las pulseras. Cuando una persona es falsa, por más que intente mantener esa postura, jamás le va a salir al 100%. Y creo que también se... Se miente a uno mismo. Sí, yo siento que lo más importante de todo esto y no siendo mi... Siendo persona en general. Siendo. Sí, sí. Sí, existiendo. Respirando, viviendo. Es el serte pleno. O sea, es el ser sincero contigo mismo. ¿Y te diste cuenta de esto junto con lo que pasó con la pandemia? ¿O cómo llegó a venir el tiempo el sentirte plena? Cuando me dejó de importar lo que los demás pensaban y que fue en pandemia. O sea, yo ahorita lo dije en mi primera entrevista con los directores nacionales. Yo ahorita me siento no superior, pero me siento muy a gusto conmigo misma. O sea, yo ahorita no permitiría que alguien me hiciera sentir mal con algún comentario. Sí. Y siento... En los comentarios de YouTube acá. ¿Cómo puede ser? No, me tienen hate, gente. Yo soy muy linda. No, sí tienen hate. Me viene bien el algoritmo. Diría en mi rancho, ¿hablen mal o hablen bien? Ajá. Es hablar. ¿Cómo se dice? Publicidad mala. Sigue siendo publicidad. No hay publicidad mala. Pues hay que hacer una polémica. Ok. No, no es cierto. No puedo lograrlo en polémicas nada. No, que ahorita hay una polémica muy fuerte. No sé si fue con tu fotógrafo. Tú olvídate. No lo menciones. No lo voy a mencionar. No lo menciones, por favor. Pero o sea, creo que también podemos dar paso a esa plática. O sea, ahorita comentábamos de que las generaciones de más atrás se quejan mucho de los jóvenes, pero los jóvenes también tenemos cosas malas. Como la cultura de la cancelación. ¿Qué opinas acerca de la cultura de la cancelación ahorita que está ad hoc? Ay, no. Te digo porque te tocó alguien cercano, pues. Y es completamente válido poner en duda lo que un testimonio dice. No, pero yo voy a decir algo fuera de ese tema. O sea, no opinando sobre ese tema. No vamos a opinar del tema, pues. Pero vamos a opinar acerca de la cancelación en general. Ajá. Yo siento que muchas veces hemos tomado erróneamente lo que es libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, la libertad de expresión. Yo siento que toda esa política es como la Biblia. Cada quien interpreta cómo le da su conveniencia. Cualquier cosa, la verdad. Ajá. O sea, cualquier cosa lo interpretan a lo que es su conveniencia. Sí. Y yo siento que podemos alzar la voz de una manera mejor que haciendo escándalos. O sea, yo, cuando llegue mi momento de alzar la voz para cualquier cosa que me disguste o no, yo siento que yo tomaría otro rumbo. Siento que no es como, o sea, ahorita que dices, cada quien lo toma como a su conveniencia, no creo que vaya tanto por ahí. Creo que va por la manera de identificar las cosas y relacionarte, o sea, como, no sé, como la manera en que tú entiendes el mundo, pues. Entonces, si tú basaste tu vida bajo unos ideales a la hora de que algo llegue a interactuar contigo, tú lo vas a interpretar con los ideales que tú conoces o con lo que tú has vivido. Por ejemplo, si una persona que ha vivido toda su vida rodeada de pura gente machista misógina que hace comentarios acerca de las comunidades, pues, ¿qué es lo que va a hacer allá afuera del mundo? Replicar eso. Nosotros los humanos vivimos a través de la mímica. Entonces, en ese sentido, pues, todo lo que reciba lo va a interpretar bajo esa lupa que ha tenido él a través de su vida y no tiene nada que ver con si es conveniencia o no, simplemente es cómo vivió él y es su manera de vivirlo. Otra cosa es que esté dispuesto a cambiarlo. Y eso parte de ahorita lo que te preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto admitir que estamos equivocados en algo? Sí, sí, sí. Pues es que nadie somos perfectos. Claro, pero ¿por qué negamos el que no somos perfectos, sabes? Es como que, güey, pues no pasa nada. Yo soy una persona que cuando comete un error lo acepto. Y lo que hago es tratar de mejorar. Por ejemplo, yo en este gremio cuando empecé, yo sabía que algo que me iba a perjudicar en cierto aspecto era mi actitud. Porque yo tenía otro tipo de actitud. O sea, yo era como que más cerrada. Yo no contaba mis cosas. Siempre estaba como que muy insegura. Siempre estaba como que a la defensiva de que... Que alguien me hiciera sentir inferior, pues. Sí. Entonces, yo creo que eso fue algo que yo dije, tengo que cambiar. Porque si cualquier acción va a permitir que yo me sienta mal, ¿qué hago aquí? Cuando estás en el ojo del huracán para esas cosas. Sí. Para ese tipo de cosas en este medio. Bueno, creo que en todos. Pero en este medio en general porque es mucho hablar sobre físico, intelectual. Intelectual, perdón. Siento que es... Tienes que... Más físico, perdón. Sí. Sí, más físico. Dirían en mi rancho, tienes que agarrar callo. Sí. Tienes que agarrar callo porque si no... Y no puedes agarrarlo más que a trancasos. La verdad. Es... Yo me acuerdo que yo cuando recién empecé, llegaba a mi casa. Mi mamá, ¿qué tienes? Y yo, nada. Taira, ¿qué tienes? O sea, se te nota, dime. Y es como que ahí me ponía... Pero yo me quedé callada mucho tiempo. Pero ahorita pregúntame si me quedo callada. ¿En qué? Pero callada, ¿en qué sentido? En muchos sentidos. Desde que te hagan menos, haz escuchar comentarios, haz ver favoritismos. Es como que antes uno se quedaba callado. Pero yo ahorita ya no creo que yo lo permitiría. Pero ¿en qué punto llegó esa seguridad? O sea, porque ahorita ya eres... Ya ganaste el certamen, pues. Me explico. Ya creo que tienes la posibilidad mediática de no poder... De no tener que lidiar con ese tipo de cosas. Y creo que el medio en el que te desenvuelves ya reconoce un poco el papel que tienes como para juzgarte de cierto X motivo, ¿no? Pues creo que no es algo que lo agarres de una. Creo que es algo que va... Es paulatino. O sea, es paulatino. No te levantas un día y dices... Soy la persona más segura del mundo. Soy perfecto. Sí, o sea, soy la persona más segura del mundo. Nadie entra a mi burbuja. No, claro que no. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Pero siento que es cuando ya llegas a un punto donde tienes esa seguridad en ti. Ahora es lo difícil que te entra en esos comentarios. Sí. Que espero... Que igual se dice fácil. Se dice fácil el... Es muy difícil. Se dice fácil el... Ah, mira, tienes que hacerte valer por ti mismo. Yo creo que nunca es posible que evites sentir. Pero es... Llega un punto en que te permites hasta dónde. ¿Sabes? Es como que... Ok. Estoy sintiéndome así por ese comentario, pero ¿qué va a pasar? Nada. Ok. Que antes, pues era... Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así. Es que siento que muchas veces hay personas que se agarran el papel y te... Tienden a hacerte sentir que tienes superioridad hacia ti. O sea, que son mejores que tú. O que por alguien estás donde estás y cosas así. No sé, al menos yo ya se lo sentí. Sí, como... Pero ¿sabes? A pesar de eso se me hace que es un ambiente muy sano tu universo. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? Es un ambiente muy sano. Trabajas con personas muy buenas. Trabajas con personas muy buenas y que siempre están buscando el bienestar. No sé, yo creo que sí me tocaron muy buenos directores. Tanto municipales como estatales. Yo no sé cómo sea en general, porque generalicé con Team Universe, pero hasta donde yo he vivido es muy buen ambiente. O sea, ¿tú realmente sientes que vas a un lugar donde vas a desenvolverte y vas a estar cómoda? Yo así soy con mis coordinadores. Ok. No crees que yo llego y soy la que estoy con la corona, ¿no? Yo sí soy con mis coordinadores. Y nos reímos y nos hemos tirado hasta el piso a reírnos, literal. Así porque es una convivencia increíble. ¿De dentro de...? Ajá. O sea, afuera es donde hay toxicidad. Yo digo que con personas exteriores. Porque los del equipo sí siempre están buscando. Siempre están buscando cómo verte bien. Ok. Porque todo lo que ellos quieren plasmar es lo que se ve reflejado en ti. Y si entonces ellos se portan mal o algo, siento que se vería reflejado en la reina. ¿Sabes? Tiene sentido. Sí, pues. Pero también está curioso cómo las personas que están trabajando en ti pueden no estar reflejando lo que quieren reflejar en ti. ¿Sabes? Es como, si estoy detrás de ti, yo solamente me dedico a arreglar este aspecto de ti. Pero yo puedo ser un cochinero de persona y nadie se va a dar cuenta. Y nadie va a decir, ah, mira, Taira es así por esta persona. Pues es que cada quien sabía qué tomar de cada persona. Sí, pero igual, o sea, como parte del equipo se vería muy mal, ¿sabes? O sea, no es tu caso, vaya, pero... No, 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 no. Pero eso que te refieres, yo siempre he dicho que no hay persona ni buena ni mala. Ok. Hay personas que te aportan unas cosas y que te quitan otras. Y yo siempre he sido una persona que clasifica mucho el que voy a agarrar y que no voy a agarrar a las personas. Yo por más que esté con una persona, por ejemplo, que le encanta hacer sentir mal a las personas, pues yo sé que con mi educación, mis creencias y todo lo que soy yo como persona, me va a acercar a decir, ok, que agarro de esta persona y que no agarro. Por ejemplo, esa persona puede ser un asco como persona de que... Puede estar cancelada. Puede estar cancelada. Pero yo sé que es muy bueno escuchando. O yo sé que es muy bueno haciendo esto. O yo sé que es muy bueno eso. Entonces, ¿qué? Yo tomo lo bueno y quito lo malo. Porque a mí se me educaron. Pero crees que es... O sea, es que ahorita está muy satanizado el hecho de... Ah, mira, tú te juntas con esta persona porque... No, no porque, sino... Y esta persona ha hecho estas cosas. Y es como, ok, pues yo... Ya ahí no te permite mediáticamente poder... Pues decir, oye, pues voy a estar contigo hasta aquí. Pero fuera del ojo público, pues sí podrías hacerlo normal. O sea, yo conozco mucha gente que tiene sus errores. Y sin embargo ahí estoy. Y yo sé hasta qué punto puedo permitirme pelear hasta ciertas cosas. Amigos cercanos también hacen comentarios de repente muy extremos. Y yo sé que no son malas personas. Que así se educaron, pues. Y yo tampoco soy como que un juez para decirle... Ey, debes hacer esto, esto, esto. Pero sin embargo ahí estoy. Oye, yo sé si algún día los llegan a... O sea, si algún día la gente escuchara este tipo de comentarios a ojo público. Yo sé que me vería afectado por tener una relación íntima con esta persona. Pues sí. Es que la gente es mucho de juzgar. Así es. Y generalizan. Creo que eso es algo que estamos muy mal que generalizamos mucho. Generalizamos en todos los aspectos. Bueno, yo casi no. Pero no te voy a decir que nunca lo he hecho. Sí. Sí he generalizado. O sea, de que, ay, si se llega con él es porque a lo mejor también es así. Sí, sucede. Y muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo decimos en voz alta. Ajá. Y por eso también me gusta mucho este formato. Porque yo escucho a todo el cochinero que sale de mi boca. Y digo, ¿estás mal ahí? ¿Estás mal ahí, Danilo? Que me llamo a alguien y no sé si sabes mi nombre. No. Mucha gente viene aquí y no sé si sabes mi nombre. Te iba a preguntar ahorita, de hecho, en el contacto de... Del contacto de teléfono. Sí. Le puse, ¿este podcast ya existe? Y entre paréntesis, pregunte el nombre. Pregunte el nombre. Hay gente que siempre tiene grabado como podcast, tal vez. No, o sea, yo sí, a mí sí me gusta involucrarme con las personas porque me gusta saber, o sea, ¿cómo son realmente? Porque muchas veces me ha tocado ir a entrevistas y pues yo conozco al entrevistador de lo que me está preguntando. Sí. Pero no conozco realmente cómo es. Y yo no sé, o sea, yo no sé qué tipo de contenido está esperando que yo dé. Yo no sé. Sí, sí me refiero. Sí, sí, sí entiendo. Pero también depende mucho del entrevistador porque hay personas que, o sea, tienen, dediquen literalmente las preguntas anotadas y son preguntas referentes a un aspecto específico y es como que hasta ahí. Y la persona a entrevistar, o sea, el entrevistador no aporta nada de él, pues simplemente hace el camino para que la otra persona trace su plática. Sabes que me ha pasado mucho eso, que hay veces que llego y yo voy con otro tipo de mentalidad y digo, ay, quiero hablar de esto, o ay, quiero expresar esto. Y es como que llego y me dan una lista de preguntas. Esto te vamos a preguntar. Y ya. Y no traes, es que le quita lo empatizable entre la gente. Sí, me gusta platicar. Me ha gustado mucho el podcast porque es una experiencia nueva, ¿no? Sí. Pero pudo ser realmente transparente. Y yo he tocado muchos temas que a lo mejor nunca había tocado en una entrevista. Ha faltado algo que no hayas platicado en una entrevista. O sea, ¿qué has dicho tú un día? Tengo muchas ganas de hablarlo y no he tenido la oportunidad que quieras hablar aquí. Creo que nada. Nada, o sea, todo esto. Toda la inconformidad con esos platiquillos. No, no, creo que nada. Me considero que soy muy transparente. Ok. Y hasta cuando me dan las preguntas, si trato como que... Como de que sacar algún otro tema. ¿Cuál es la pregunta más extraña que te... O sea, más de que tú digas, ¿qué me están preguntando? O sea, te ha tocado estar en un lugar y no te sientas cómodo con lo que estás platicando o con el ambiente, no sé. Soy mucho de las vibras. Soy mucho de Laura, soy mucho de todo eso. Y a veces que estoy como que en una entrevista y estoy así. Ahí sacaba piedrito, ¿no? Sí, o sea, de que... El cuarzo. Pásenme un incienso. De que me traiga así la persona que me está entrevistando. Sí. Pero no, hasta eso siento que lo he logrado controlar mucho. ¿Qué cosa? El no sentir ese tipo de rechazo. No, no ese rechazo. Esa incomodidad. Bueno, sí, rechazo o incomodidad. He tratado de canalizarlo porque antes se me notaba. Yo me acuerdo que una vez fui con un diseñador que ahora amo. Ok. La primera vez que me tocó trabajar con él, yo estaba súper tensa. ¿De ropa? Sí, un diseñador de modas. Yo creo que estaba súper tensa. Y yo le dije, mamá, es que mamá no le caigo bien. O sea, íbamos dos personas y yo veía cómo trataba a otra persona y que a mí ni siquiera me topaba. O sea, literal, yo sentía que tenía algo personal conmigo. Sí. Y porque yo sentía su aura, yo me acuerdo que me dolía la espalda y que le dije, mamá, es de más de incomodidad que siento. Pero luego me tocó platicar con él y ver que era completamente, o sea, que era mi idea. Que era completamente mi idea. Y eso fue cuando recién empecé. No sé si te acuerdas que te dije que eso fue lo que me tocó trabajar. Sí. Entonces, yo ahorita veo eso como superación. Que ya donde llegue, aunque me hagan una cara fea, yo estoy bien a gusto. Sí. O sea, yo ahorita, si me hubieras ahorita puesto súper sangrón o algo así. Ajá. Así como a veces hubiera estado. Sí. Mucha gente hace el comentario de usted que cuando le tratan mal en una entrevista, dan pura respuesta acá de que sí, no, y ya. La voy a aplicar, la voy a aplicar. Yo creo que se debe sentir hasta rockstar, ¿no? De que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que llegan y no se sepan ni tu nombre, ¿no? Ey, pero ¿quién eres? Pregunta el nombre. O que te digan tu nombre mal. O sea, es que hay muchos lugares donde no aprecian lo que haces, la verdad. ¿Sabes que a mí en entrevistas me han dicho Mayra? Mayra. 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 Mayra Toya. No, lo han escrito de que Mayra Ruelas. O sea. Ay, no. Mayra Ruelas o Mayra Moya. Miss Teen Universe. Miss Teen Universe. Sí. Mayra Toya. Yo me quedo así como que, ay, no. Mínimo, o sea, yo como una persona que respeto el trabajo de las demás personas. Claro, o sea, mínimo te vas a buscar los datos, ¿no? Mínimo, ves ese nombre bien. Mínimo, es de esencia humana, ¿no? Ajá, o sea, yo no es como que voy a estar en una radio, no sé, ex FM, y yo voy a decir bienvenidos al podcast que ya existe. Sí, claro. O sea, no, voy a decir. Estamos en jueves, todo mal, ¿no? Ajá, o sea, pues eso es un error muy común, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo soy muy confusa con las fechas. Sí, pero es muy diferente a tú, voy a ir a platicar a una persona, voy a tener de invitada a una persona y le voy a decir su nombre mal, enfrente, y va a quedar documentado. Es como si yo hubiera llegado aquí, ay, sí, estoy muy feliz por estar en este podcast que sí existe. Sí. O sea, que igual es un error común, ¿no? O sea, está muy confuso el nombre para empezar, pero... Pues sí, pero yo ya sabía a qué venía cuando venía. O sea, no vengo como que, ay, me avisaron ahorita hace cinco minutos. Ajá, que es válido también, o sea, pero... Es equivocado. Parte de ti, pues, parte de ti. Como lo que dijo Belinda. ¿Qué dijo? Por respeto al cantante, tú te aprendes la canción. Claro. Es como por respeto a dónde vienes, mínimo te aprendes a dónde vienes. Aunque no te aprendes el nombre del entrevistado. Ajá, Mayra. Mayra. O sea, que es válido, o sea, no es válido, sino que, pues, se entiende que no te sepas mi nombre porque no tengo mi nombre en ninguna red social. Que a lo mejor es un error mío o una... o un acierto. Incógnita. Es una incógnita. Es como Daft Punk, ¿no? Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Pero es famoso. Pero son famosos. O sea, hay gente que sí sabe, pues, ya ha mostrado su cara al público, pero siguen siendo solamente los robotsitos y nadie los ubica. Que yo creo que eso estaría chilo, ¿no? Como que tener ese éxito a nivel personal, pero tener el anonimato del... del... pues, del artista. Sí. Sería padre. ¿No te ha tocado que te topen por la calle y te toman fotos o algo así? Sí. Sí me ha tocado que me toman fotos. Te toman fotos, no te piden. No, no, no. Me toman fotos. Comiendo. No, y yo he posado. Ah, ok. Una vez estaba en una fiesta, y eso es algo que me choquea mucho, que piensan que porque ya eres reina ya no tienes vida social, o que nada más andan buscando qué encontrarte, qué haces mal. Y una vez estaba en una fiesta y nada más vi el flash. Y yo volteo y le hago así. Sí. O sea, porque, o sea, no tiene nada de malo. Yo no me estoy escondiendo de salir. Acá, el celular no, el flash. Sí, ya sabe que el flash... Ay, se me perdió algo en la lámpara. Pues, obviamente no. Yo no me estoy escondiendo lo que hago y cuando quiero salir... ¿Cuánto tiempo le dedicas al certamen, a prepararte para esto diario? 24-7. Pero, o sea, ¿qué consiste? ¿En qué...? Es que ya todo rige a eso. Ya todo, todo, todo rige. Toda tu vida la formas con esa... Ajá, o sea... Sí, con ese objetivo, pues. Me levanto y... Ay, qué rápido, ¿qué tienes que hacer? No, pues, tómate las vitaminas porque tienes que ir al gym, porque tienes que ir a tal cosa. Siempre tengo algo que hacer. Pues, no sé si... Pues, estos días que me has hablado y así... Sí, es como que... Ay, es algo de este día. Y, por ejemplo, hoy era venir aquí, voy a ir a un ensayo de pasarela. Pues, agendé esto primero. Ya no pude ir al ensayo de pasarela. Pero mañana me dije... Ah, tengo que ir a más para mañana. Mañana no puedo, voy a cuidar acá. Y es como que... Pasado. Ay, es que pasado, tengo otra cosa que hacer. Es un... Es un círculo que ya no puedes pensar en otra cosa porque no te dan los tiempos. Si acaso en fin de semana tienes algo para pensar. ¿Y qué tanto tienes espacio para ti? ¿O sientes que todo lo que vives también... Es para mí. Es parte de eso. No creo como que yo diga de que... Ay, ocupo un descanso para estar a gusto conmigo. No, porque... Si estoy en esto es porque me gusta. Y porque cada cosa que haga lo estoy disfrutando. Y le estás aportando algo a tu vida. Ajá. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo eso? El proyecto social. ¿Por qué? No sé. Es algo que yo siempre he hecho y siento que esa es la parte donde llegue y me ponen los pies sobre la tierra. El darte cuenta de eso. Ajá. El darme cuenta que no estoy perdiendo la esencia como persona. Que por más glamour que puede mostrar algunas fotos, por más cosas que traiga arriba o por más producción que traiga, siempre voy a terminar ahí. Haciendo. Ayudando a la gente. Ayudando a la gente. Ayudando a las personas. Muchas personas piensan que como mis publicaciones ayudando son recientes, lo que estoy haciendo es reciente. Pero no, yo publiqué muchas historias, no sé si las viste destacadas, desde el 2016, 2017, haciendo casos altruistas. Ok. O sea, yo tengo muchísimo tiempo. Es que se presta bastante a decir, ah mira, es que ella está haciendo este proyecto porque tiene que tenerlo para su currículum de Miss. No, yo no. Yo tengo muchísimo tiempo, nada más que a mí antes. Algo que también me costó mucho fueron las redes sociales. A mí no me gustaba. Por la misma inseguridad que tenías acerca de tu físico. Ajá. No subía. Yo tenía Instagram y tenía como 300 seguidores cuando yo empecé el año pasado. Ok. A mí me dijeron, ¿sabes? Que no tienes nada de material, ocupas acerca de material. Sí. A los dos días que yo llegué al casino ya me estaba haciendo una sesión de fotos. ¿Para tu Insta? Para mi Insta. ¿Y tú las pagas, no me imagino? Esas sí las tuve que pagar yo porque pues hay nadie, nadie. Apostaba por mí. Y ahorita sí te tienen la confianza de tomarte fotos. Sí, ya ahorita. Y me alegra mucho que quede que a veces ese equipo. Me toca trabajar con mucha gente pero también es ese equipo con el que yo empecé. Que a lo mejor al principio yo no los juzgué por no haber creído en mí de no ganar. Sí, sí me doy a entender. Sí, sí. De que no me tenían la confianza de y estaban trabajando pocas fuerzas. No apostaban por mí. No apostaban por mí. Pero yo siento que haberles pagado fue como que incitarlos a que apostaran por mí. Sí, es como darle la seguridad de que estás comprometida o que validas el trabajo de otras personas. Sí, también. Yo nunca me he acercado con una persona por colaborar. O sea, yo si me quiero arreglar las uñas, yo no mando mensaje de que, ay, ¿quieres colaborar? Sí, yo... Se me hace una falta de respeto, ¿sabes? Es como que, oye, ¿quieres regalarme tu trabajo? Ajá, yo... O llegar a restaurantes y decir eso y tal. Subo una historia y me la regales. Claro que no. Me ha tocado escuchar de casos y me ha tocado presenciar de casos de gente que sí llega con ese tipo de posturas. Yo, la verdad, o sea, no es como que tenga mucha fama ahorita, ¿no? Pero nunca me animaría a llegar. ¿A proponerlo yo? No. Ni de pedo. Mi mamá... Yo era así de que si me querían regalar algo, era como que lo hacía a lo largo. De que, ay, sí, gracias. Y mi mamá me dijo, nunca le quites la intención a una persona de ayudarte o de quererte dar algo. ¿Por qué? Porque a la persona le nace hacerlo. Y me dijo mi mamá, aunque nunca quites la intención de que te den algo. Tú nunca lo pidas si no quieres, me dijo. Pero si de ellos están haciendo, no lo rechaces. Porque te estás... O sea, estás frenando a la persona de hacer algo bueno por ti. Pero te están haciendo algo... O sea, ¿están haciendo algo bueno por ti si te están regalando algo? O sea, ¿qué tal si yo me siento comprometido a la hora de recibir algo porque tendría que publicitarlo, por ejemplo? Pues es que tú sabes si lo vas a publicitar o no. Por eso, pero ahí estoy deteniendo el apoyo de alguien o no. No creo. Porque cada quien va a hablar de su experiencia. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Y si a ti no te gusta, pues dices que no te gusta. Sí, es como si alguien llega y ve... Bueno, yo cuando yo regalo algo, no... Por ejemplo, si yo te regalo un café, no es para que tú lo publiques en tu historia y dices... Ay, Marita, ¿de tal me regalo un café? Mayra... Mayra Troya remerre a un café. Mayra Troya. Mis amigos de Mayra Troya. Ay, no. Jamás, jamás, jamás. Yo jamás me he acercado a alguien a pedirle algo. Yo agradezco muchísimo a las personas que se han acercado a ofrecerme algo porque se los aceptó de todo corazón. Yo he pedido apoyos, pero por publicidad. O sea, tampoco es como que voy y busco cualquier cosa. ¿Sabes? Que has pedido patrocinarnos, por favor. Y a marcas con las cuales yo me represente. O sea, el programa... Yo sé que hay gente que no... Por ejemplo, una cafetería. Yo sé que a mucha gente le va a interesar ir a una cafetería. No voy a ir a pedirle patrocinio a Victoria's Secret. Oye, tengo un programa y muchas mujeres me ven. No, pues no, obviamente no. También soy consciente un poco del tipo de público que tengo. Y yo creo que más es la manera en que yo me soy honesto a mí para saber qué me gustaría patrocinar. O sea, si alguien llegara conmigo y me dijera, oye, te quiero mandar un hot dog porque acabo de abrir una hot doguería. Yo diría, bueno, pues va a empezar a ir a comer carne, ¿sabes? O sea, no me estoy siendo honesto conmigo mismo y la gente no... No sé si lleguen a empatizar porque no sé si sepan ese dato de mí. Pero, o sea, no me sentiría cómodo mintiéndole a mi audiencia, por ejemplo. A pesar de que ellos están tratando de hacer una buena acción. O a lo mejor sí lo hago, pero no me lo como yo. Pues es como de que, oye, me mandaron esto y pues vayan a probarlos. Pero no me sentiría cómodo sin poder dar un veredicto, pues. ¿Me explico? Es como aprovecharme de la gente. O si me pagara alguien de que, no sé, una cantidad de dinero para publicitarlos. Yo diría, oye, pues no, la neta, este tipo de producto no viene con lo que es el programa. No viene con mi audiencia. No me siento cómodo. Le eres fiel a tu público. Claro. Bueno, me soy fiel a mí. La verdad. Yo sé que mientras me sea fiel a mí, mi público va a des... O sea, el público va a anotarlo y va a decir, ok, sí. Si este güey lo está haciendo porque le nace o este güey está haciéndolo porque le pagaron. Es que se nota mucho. Que es válido también, o sea. Sí, pues. Si me llega una oferta buena, la voy a aceptar, ¿sabes? Tampoco estoy negada. Mañana promocionando su carne aquí en el podcast. Sí, sí, sí. Mañana todo rotulado así de su carne. No, la neta, sí, sí me animaría a promover su carne. Pero tendría que primero estar seguro de la calidad de sus productos, ¿sabes? Porque yo dejé de comer carne con base en experiencias personales que he tenido y con otras construcciones que he investigado, etc. Que yo sé que el veganismo no va a salvar al mundo. Que la mayoría del impacto ambiental que tenemos está conformado por las grandes empresas privadas. Pero... Ok, me estás diciendo que no promocionarías a McDonald's. No, a McDonald's no. Ni de pedo. Ni a Coca. Ni a Coca. Ajá, o sea, tendría que estar muy específico el asunto. Pero si apoyarías un negocio local de carne. Claro, claro. Si estoy consciente de que lo hacen bien, yo sé que hay mucha gente que come carne. O sea, no conozco mucha gente que no come carne de manera personal. Yo lo intenté, pero no, no pude. Es que es complicado. Es muy complicado. Y más porque tu cuerpo lo resiente. Sí. Yo sí, yo me andaba desmayando. Pero o sea, ¿tenías una alimentación adecuada? ¿O simplemente dejaste de comer carne? Mi hermana y yo de un día por otro. Voy a dejar de comer carne. Mi hermana y yo de un día por otro. Vamos a dejar de comer carne. Ah, sí, yo me acuerdo que íbamos con mamá. Sí, como es carne cancelada, ya te estoy publicando aquí en internet. Vamos a bañar a todas las personas que comen carne. Porque están matando a un animal. Ah, no es cierto. Sí. No, ¿sabes? Yo antes chocaba mucho con esos temas. Porque a mi papá le gusta la cacería. Ok. Y tengo muchas familiares que les gusta la cacería. Y yo antes me enojaba. Dije, pues, respeto. Ahora aprendí a que tengo que respetar. Así es lo que les gusta. Mientras no le hagan daño a nadie. Sí. Y lo hagan con permisos. Porque hay permisos especiales para la cacería. Claro, también en la cacería está medido el tipo de ganado. No sé cómo se diga. Sí, pues, sí. Mi papá fue a África y fue a cazar. Yo me acuerdo que me enojé con él. O sea, yo me molesté. Sí. No tanto con él. Pero yo dije, pobrecito el animal. O sea, yo no podría. Yo no podría. Yo no podría. Yo me acuerdo que una vez fui con un tío al que te digo que le gusta la cacería. Fui a pescar. Yo lloré. Cuando vi al pez así moviéndose, yo lloré. Sí. Yo quería aventarlo, patearlo otra vez para que se fuera al agua. Porque a mí me daba mucho sentimiento. Pero es porque a lo mejor como a mí me educaron. Ajá. O porque me da mucha empatía a los animales. ¿Los seres vivos en general? Sí. O sea, lo mismo con las flores. Pues te regalaban flores. ¿Sabes qué me da más lástima? Regalame la maceta, güey. ¿Sabes? Me voy a escuchar a lo mejor mal. No me baneen, no me cancelen ni nada. Pero a veces me da más lástima un animal que una persona. Y es algo completamente normal. Porque yo digo, una persona... Pero está extraño. Es que está muy extraño. ¿Por qué nos causó más lástima un gatito? O un video de una tortuga con un popote en la nariz que un humano. Por ejemplo, lo de Rodolfo. Ah, sí. La gente se unió. No, pero es que ahí fue un sadismo. Horrible, horrible. Yo me acuerdo que yo tenía COVID. Ahí yo tenía COVID. Mi mamá y mi hermana fueron... Mi hermana embarazada fue a la marcha de Rodolfo. Sí, con el... Arturo Islas. Arturo Islas. Sí. Y llevaron a mis perritos. Yo tengo siete Yorkies. A la madre. Tengo siete Yorkies. Son como... 200 mil pesos. Sacando cuentas. Sí. Es que aquí hay un... No, no Yorkie. O sea, el Corgi. Corgi. Ay, yo quiero un Corgi. Sí, aquí hay un Corgi. Es como que... No sabía que aquí estaba, pues... Y vio que lo tiene en la cochera. Y es como que... O sea, 20 mil pesos para tener en la cochera. No, un Corgi es muchísimo más caro un Corgi. ¿Neta? Yo me acuerdo que busqué el precio... Yo me acuerdo que busqué el precio. Están como en 20. A lo mejor era un precio estándar en toda la nación. Pero a lo mejor... Es que los precios estándar son precios... Como cuando compras un carro y ven el precio en el librito rojo. Ok. O sea, son precios súper devaluados. Pero realmente no un perro. Y más... O sea, más aquí conseguirlo está... Un Corgi te cuesta hasta 50 mil pesos. Mínimo. O sea, hay Corgis de 70 mil... Dos carros usados. ¿Sabes qué? A mí me tocó ahora que fui a Estados Unidos... Un señor trae un Corgi y le pregunté cuánto le había costado. Me dijo que le había costado 3 mil 500 dólares. ¡A la madre! Y yo así de... ¡Ay! ¡A la madre! Es mucho dinero para un animal. Más cuando... Hay muchos que están esperando ser adoptados. Que yo no juzgo. Ni tampoco me voy a poner a tomar bandos de que... ¿Por qué tienes perros? Porque yo... Yo... A mí me juzgaron una vez porque vendí mis perros. Ajá. O sea, vendí las crías de mis perritos. Sí. Pero yo no los vendí porque... ¡Ay! No los voy a poner a cruzar para hacer negocio. Ajá. O sea, no fue mi mentalidad. Ellos se reproducieron y respeto su manera natural. O sea... No los iba... No le iba a hacer ni que abortara a la perra ni que no se cruzara. Sí, de hecho, hasta cierto punto creo que... Me escuché un comentario hace poco, no recuerdo de quién, que era sano que parieran al menos una vez en su vida. Sí, los perritos... Para después aperarle y hacerle. Ajá. Si no les sacan ser de matriz o algo así. Según eso escuché. Sí, algo así. Ah, pues yo los vendí. Pero tampoco me iba a poner a dar la opción a un Yorkie. Este fue un comentario que leí. Muchas veces cuando a una persona le regalas algo, no le tiene el mismo aprecio. Porque no le costó tenerlo. Y yo sé que un Yorkie o cualquier otro animal que venda, no es un animal fácil de mantener. Sí. Es un animal que ocupa mucho cuidado. Es un perrito que... Además de que si lo vas a la opción, probablemente alguien lo ha adoptado y lo vendido. Ajá, o sea, hay mucha... También depende tu manera de ver el receptor, pues. O sea, probablemente si alguien que conocías te hacía mucha ilusión tener uno y tú sabías que tienen el poderío económico para mantenerlo, pues lo hubieras pensado. Pues a lo mejor no con los siete, pero salvo uno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no los siete, los que hayan tenido, que son siete los que tienes. Y tengo tres hembras. O sea, literal me quedé con uno de cada una. Más uno. Porque me dio lástima venderlas. O sea, porque me dio lástima venderlas. No, es que tengo dos machos. O sea, son siete, ¿no? Cuatro y tres. Ajá. Por eso, uno de cada uno más uno. Ah, sí. Entonces... El físico. El físico. El físico. La burradilla y el físico. No, sí, por eso decidí quedarme con un perrito de cada uno. Para no sentirlo tanto. Pero también me iba a quedar con todos los perros, porque qué calidad de vida les va a dar. Sí, pues sí. Aparte, o sea, ¿qué? O sea, ya había con catorce perros. Dieciséis, catorce, dieciséis perros. O sea, no. No pudiera. Casi, casi un perro para el año vivido, ¿no? O sea, no pudiera mantener... Económicamente no pudiera con esos perros. Es imposible. Es imposible. O sea, si con siete, no sé, yo tengo dos y estoy como que... Ah, mi cartera. Y más porque los Yorkies ocupan mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Son perros muy delicados. ¿Neta? Sí. ¿Qué tamaño son Yorkie, más o menos? Pues es que los míos son Yorkie y mi nitoy. Son así. Son dos de bolsita acá. Los que ya a Sharpay llevan sin High School Musical. Literal. Esos son mis perritos. Guau. Yo cuando me preguntan, ¿qué perrito tienes? De los perritos de la Sharpay. ¿Has visto High School Musical? Siempre igual sabes que has visto High School Musical. Con el chonquito aquí arriba. Es que se llama Yorkshire Terrier. Sí. Pero la gente no te va a entender. O sea, los perros, los perros. ¿Y las personas escuchan? Los perros envidiosos que... Que me critican por vender a mis perros. Las personas escuchan Terrier y se imaginan a 20 mil razas de perros. Sí. Porque sí, o sea, hay muchas connotaciones del Terrier. Ajá. Entonces es por eso como que... ¿Has visto High School Musical? Sí. Y es el perrito de la Sharpay. Y así. La gente ya lo ubica. Más fácil. Sí. No sé. De verdad, yo no tengo una postura acerca de vender perros. Pero sí está como para preguntarte el porqué de esas cosas. Es como... ¿Hasta qué punto es lo mejor vender? ¿O hasta qué punto no? Pues yo creo que con la intención de la persona. Porque si los vas a cruzar y los vas a tener sufriendo. Ah, no. ¿Y como negocio? ¿Para verlo como comercio? Como negocio y no darles la idea de vida adecuada. Como tener un husky en el techo. Esperar a que llegue otro husky nomás para reproducirlo. Y sacarle 10 mil pesos a cada uno. Y tenerlos literal secos. Sí, en la terraza acá. No. No, no, no. Que yo no me explico cómo tienen huskies aquí en la ciudad, eh. Mi hermana tuvo uno y lo prefiero dar en adopción. Pero nosotros vivíamos en Jalisco, vivíamos en la sierra. Y hacía muchísimo frío. Y mi hermana ya fue donde lo tenía. Que no sé si hasta cierto punto los huskies de aquí ya se climatizaron. O sea, no sé cómo funciona eso también. Pero el hecho de que tengan demasiado cabello no creo que sea un buen indicador de que puede vivir aquí. Mi hermana en pleno agosto, dos veces o tres por semana, tenía una burquita a la perrita. Y me compraba una barra de hielo. A la madre. Y me compraba una barra de hielo y se la ponía y le echaba agua. Y la perra se acostaba arriba de la barra de hielo. Y literalmente no. Y la perrita se sufrió mucho porque esa perrita no nació aquí, no creció aquí. La trajimos ya de adulta. Ah, no. Entonces fue como que el cambio drástico. La perrita sangraba de la nariz y todo. No mames. Del calor. Y siempre la teníamos en el aire. O sea, la perra vivía dentro de la casa. Era como literal, está y lo bastante que va a entrar la perra. Porque mi casa es chica. Entonces yo dormía con la perra abrazada y todo. Y la extraño. Es extraño. Sí. Creo que me gustaría hablar con algún veterinario o alguien que sepa acerca del desastre natural que hacen los humanos a la hora de cruzar los animales. Como el pug. O sea, el pug es algo que nosotros inventamos. Y es como que pobrecito el que tiene que sufrir. Pero pues sigue siendo cotizado. Es como, ¿por qué? Porque vemos toda la materia prima como un negocio. Sí. No sé. Pero bueno. Hemos caído mucho en la avaricia. Bastante. Muchísimo. ¿El pecado número o qué? No sabes, ni yo. El pecado capital. Un pecado. Un pecado capital. Un pecado. Un pecado capital. Así se va a llamar el podcast. Un pecado capital. Un pecado capital. ¿Qué más quieres hablar? Pero como dije yo, todo trabado. Muchos pecados. Un pecado capital. Sí, así lo quieres. ¿Algo quieres comentar antes de acabar con este maravilloso episodio? Que me la pasé muy a gusto. Está muy a gusto, la verdad. Siento que aquí salió mi tira anterior. Esa que nunca se calla. Esa niña hiperactiva. Que desearía ser 24-7. Aquí salió. Pues bueno. Espero no les haya gustado. Sí, desearía que todas las entrevistas fueran así. Está complicado, la verdad. Está muy largo este formato. Para que todas sean iguales. No hay además. La gente siempre espera. Siempre, por ejemplo, te ubican. Si yo voy a una entrevista, ya van a saber de qué voy a hablar. Claro. Y es muy repetitivo. Sí. Y muy enfadoso. ¿Tú no te podemos seguir a todo esto? Ya para concluir. Ahí me pueden seguir en Instagram, que es la red social que más uso. ¿Como Mayra qué? Mayra Tramoya. Mayra Tramoya. Arroba Mayra guión bajo Tramoya. No, no es cierto. Me pueden seguir como Moya Taira. Igual si lo ponen como Taira Moya, soy la única que les va a parecer. Así que el algoritmo rápido los manda. Igual la iban a saber cuando salga este episodio. Ese fue el podcast si ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Denle like, piquenle todos los botones y muchas, muchas gracias. Gracias.